¡Adiós! 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 ¿Quién no recuerda el momento de repetir el reto o de amor? ¿Quién no recuerda el lugar? El lugar parece distinto cuando lo recuerdas y ni que atrás sientes tu cuerpo vibrar de ilusión. Son estos años preciosos que no volverán, son las promesas eternas que se olvidarán. El tiempo va pasando, pierde la inocencia, deja de soñar y cierra su corazón, corazón. Son estos años preciosos que no volverán, son las promesas eternas que se olvidarán. Son estos años preciosos que no volverán, son las promesas eternas que se olvidarán. El tiempo es el televisor y me quedo alucinada porque te lo enseñó. Son estos años preciosos que no volverán, son las promesas eternas que se olvidarán. Con mi gente, con mi leña, cantándole al carnaval, carnaval.